Bueno, yo voy a guiarme de 2, de 3, para que se entiendan. La constitución de la recta es esta forma, y igual a x más y. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Mediante el método de cuadrados mínimos, vamos a entregar la variable, perdón, la dependiente, esta es la dependiente, y vamos aquí a ver el intercepto. En la experiencia que van a tener ustedes, dicen en este caso el péndulo, ese es un péndulo que ustedes tienen aquí. Vamos nosotros a trabajar ahora como magnitud del débil. Pero ¿qué pasa? Para poder encontrar la pendiente y el intercepto, tenemos que valerse el método de cuadrados mínimos. Y eso se hace estadísticamente, o sea, ustedes, para eso van a encontrar el valor de A, no van a encontrar el valor de B. ¿Cómo lo van a encontrar? Con la misma interpretación. Bueno, la primera es, para encontrar, tiene que aplicar este N sumatoria de X, menos sumatoria de X, por la sumatoria de Y. Y esto es dividido entre N por la sumatoria de X, al cuadrado, menos la sumatoria de X. Y esto es dividido entre X. Lo mismo de Cangeli, o la sumatoria de X al cuadrado, menos la sumatoria de X, que lo va a usar. Entonces, tú ahí tienes dos números que vas a tener que utilizar para poder hallar ¿qué cosa? Para poder hallar el valor de A y el valor de B. Esto se llama, entonces, pendiente y esto se llama interés. Si tú tienes una recta, vamos a suponer así, voy a dibujarla así. ¿Qué cosa viene a ser la pendiente? ¿Qué pasa en lugar de A y el valor 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 de B. ¿Qué viene a ser la diferencia de dos puntos, tanto en X como en Y? Por ejemplo, este es tu recta. Tú coges este punto que va a tener coordenadas en el eje X y en el eje Y. Y coges otro punto de acá, vamos a poner el punto, este es peso 1 y este se llama peso 2. Aquí va a tener una coordenada y aquí va a tener otra coordenada, que es en el eje Y. No, sería Y2. Entonces, ¿qué haces para encontrar la pendiente? Ahí es que la tangente es la igualdad. Entonces, ¿de qué ángulo? Como tú has diseñado este, este es tu triángulo que está aquí, pequeño. Este es el ángulo. Entonces, tú dices, tangente de tita, ¿a qué va a ser igual? No, esa es la pendiente. En este caso lo hemos señalado por la letra, la letra A. No, la letra A es la pendiente. Entonces, es la diferencia entre, en este caso, Y2 menos Y1 sobre Y2 menos Y2. Así encuentras tú la pendiente. ¿Sí? En un gráfico, digamos que así. Pero, ¿qué pasa? Como tú vas a utilizar el método de cuadrados mínimos, Entonces, vas a utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque tú vas a tener un conjunto de datos experimentales. ¿Ya? Nosotros, por eso vamos a trabajar con ese péndulo que está ahí. Y vamos a encontrar un conjunto de datos. O sea, varios datos. Son como cuatro o cinco datos que ustedes les piden ahí. Pero, ahora sí, ya no vamos a trabajar acá con X ni con Y2. Vamos a trabajar ahora sí con magnitudes físicas. ¿Ya? Y por eso que en el péndulo, tú vas a señalar dos magnitudes físicas. En el péndulo. El péndulo es lo que ustedes están viendo ahí. Es una cuerda con una esfera pequeña. Y ahí nosotros vamos a trabajar periodo lómbito. Ya, periodo lómbito. Entonces, por eso que tú hablas en la segunda parte, ¿no? Nos hablas del péndulo simple. ¿Ya? ¿Para qué me sirve el péndulo simple? Para poder aplicar qué cosa. Esto y esto. Para poder encontrar el valor de ahí. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar ahora con periodo de longitud. El periodo de un péndulo, ojo. El periodo de un péndulo está en función de quién? De la longitud y de la gravedad. De la aceleración de la gravedad. Que sería 2 pi raíz cuadrada de L sobre L. Ahí está el periodo de un péndulo. ¿Sí? Entonces, si tú vas a trabajar con dos variables. La variable que nosotros le llamamos dependiente. Y hay una variable independiente. Cuando a ti te enseñaban en la secundaria, te decían, pues, este, esta es la ecuación de la recta. Así decían, ¿no? Y aquí había una variable que era Y y era X. ¿Y qué hacías tú para graficar esa recta? ¿Se acuerdan? En secundaria les enseñaban ustedes. Que nunca les hacían. Ustedes hacían esto, ¿verdad? Ponían Y y acá de X. Y decían, si X vale 0, Y vale tanto. Si X vale 1, Y así. Iban contándoles, perdón, al contrario. Este es X y este es Y. Si X vale 0, si X vale 1, Y ibas encontrando. ¿Dónde reemplazabas? Acá en la ecuación. ¿Sí? Y formabas una serie de puntos. Y entonces ibas graficando en tu recta numérica o en tu plano cardeniano. Ibas diciendo, cuando X vale 0, vale tanto. Por ejemplo, aquí te daban la ecuación Y igual a 3X más 1. ¿Sí? Esa es una ecuación de la recta. ¿Qué decías? Por ejemplo, si X vale 0, acá vale 1, ¿no? Si X vale 1, 3 por 1, 3. Más 1, 4. Decías. Y así ibas dándole valores. Estos valores que van a aparecer aquí son valores que también tú vas a tomar como datos acá. Pero ya no vas a trabajar con variables Y, sino vas a trabajar con magnitudes físicas. Y esas magnitudes físicas, tú vas a tener un conjunto de datos aquí, así como tienes en X y Y. Igualito, ahí vas a tener datos. Y esos datos, ¿para qué te van a servir? Para poder encontrar mediante los cuadróminos la pendiente y el intersector. Para eso te van a servir esos datos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo a este péndulo le doy una forma de la recta, o le doy una forma de la recta, ¿yo qué voy a hacer? Voy a elevar al cuadrado para desaparecer el radical y voy a elevar al cuadrado a todo. Entonces, esto me queda el T cuadrado igual a cuánto? A cuatro T cuadrado. Desaparezco el radical y me queda L sobre. Ya. Este G, como es una constante, lo voy a colocar con esto. Entonces, te va a quedar T cuadrado igual a cuatro T cuadrado sobre G por L. Entonces, aquí te lo vamos. Como hay una pregunta que te dice encontrar la aceleración de la gravedad, ¿no? Porque ese es uno de los objetivos que te están pidiendo, te dicen acá. Dice, calcular la aceleración de la gravedad en la ciudad de Piedra. ¿Cómo la vas a calcular? Con esto. Con esto. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Yo les digo, aquí van a tomar un conjunto de datos. ¿Ya? Entonces, vas a utilizar la siguiente tabla que está aquí. ¿Ya? La tabla es la siguiente que ustedes la van a llenar y esa es la que me van a entregar. ¿Para qué? Para que ustedes en su casa ya apliquen el método de cuadrado mínimo. Entonces, son las siguientes. Esta es la tabla que ustedes me van a presentar. Es esta. Acá tienen N. El número de datos. Acá tienen N. Acá tienen 5 tiempos. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5.